El cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares ha nombrado a Antonio Sales nuevo ecónomo del arzobispado en sustitución del sacerdote Vicente Fontestad que mantiene su responsabilidad como vicario general del archidiócesis y moderador de la curia. El relevo de ecónomo para la diócesis ha sido hecho público por el propio cardenal junto a los obispos auxiliares de Valencia tras el rezo del ángelus en el salón del trono del palacio arzobispal donde Antonio Sales ha jurado el cargo tras la lectura del nombramiento por el canciller secretario del arzobispado José Francisco Castelló. Tras el anuncio el cardenal Cañizares ha agradecido la generosidad y buen hacer del nuevo ecónomo al que ha calificado como persona idónea para esta tarea y ha expresado igualmente su profundo agradecimiento a Vicente Fontestad por sus años de dedicación. Gracias Antonio por tu generosidad, gracias también por tu buen hacer y que a la hora de liberar a don Vicente hemos visto que tú eras una persona idónea realmente para ocupar esta tarea. Que Dios te ayude y como vas a decir también en la profesión de fe y el juramento que me ayuden estos santos evangelios, que te ayuden. De esta manera Antonio Sales asume esta nueva responsabilidad con alegría y gratitud al arzobispo por la confianza depositada en él y con el convencimiento de que los evangelios siempre nos ayudan. Con alegría, lógica alegría por la confianza, don Antonio ha sido muy generoso en sus palabras, también sabiendo que es un peso, que un cargo es una carga, que los cargos son cargas, entonces, bueno, pues también un cierto miedo, pero sabiendo que nos va a ayudar, que los evangelios nos ayudan. Bueno, hay un reto importante que es un camino que hemos iniciado desde hace unos años de la transparencia en la iglesia, de la rendición de cuentas, porque cada vez la sociedad nos exige más transparencia y más explicar qué hacemos con el dinero en la iglesia. Entonces, es un camino importante con las parroquias y con la diócesis, con tanta realidad que hay en la iglesia. Yo siempre digo que la transparencia, nosotros tenemos que estar tranquilos porque hacemos mucho más de lo que decimos que hacemos. Se trata precisamente de decirlo, de explicarlo y explicarlo a la sociedad. Nosotros tenemos la experiencia que cuando se rinden cuentas en las parroquias, cuando se explican las cosas, se piden para cosas concretas, la gente le nace dar, dar para cosas concretas. Gracias.